Música Buenas, buenas, como amaneció el ánimo, como atardece y anochece la vida pues le recomiendo que escuche música de este tipo el fenómeno ABA, que todavía los sociólogos, los psicólogos del área social intentan explicarlo, tuvo varios componentes en anteriores programas ya les he explicado que básicamente el éxito se dio a la conjunción de muchos talentos porque resulta que cuatro de las principales figuras artísticas de Suecia de aquella época fueron reunidas, ex profeso, ya cada uno de los cuatro integrantes de ABA eran famosos y entonces la producción fue tan especial y trabajaron con una maravilla de música progresiva utilizaron los sintetizadores trabajaron con un chorro de energía musical que lograron meternosla en las venas y fíjense como son las cosas yo no sabía que el ABA tenía una música antidepresiva pero me he dado cuenta particularmente en el caso de mi hijo de quien me distancian 31 años que él disfruta la música de ABA y no porque yo le enseñara él la descubrió por su cuenta y ha comprado los CD por su cuenta y somos de dos generaciones distintas pero pienso que a los jóvenes también como a los adultos nos ayuda mucho la música para no rendirnos a la pastillita la pastillita al levantarnos la pastillita al acostarnos hemos hecho muchísimos programas y por el tiempo que nos falte necesitaremos hacer mucho más para analizar ese fenómeno de la aldea global que debió con seguridad acompañar al hombre a lo largo de todo su desarrollo histórico pero que a medida que la sociedad se diversifica que la población se multiplica y que crece la soledad del individuo en la jungla de concreto lo que Erich Fromm llamaba la soledad del hombre entonces el fenómeno de la bipolaridad sigue teniendo un mayor en el funcionamiento de las empresas de las aulas de clase en la dinámica de los hogares en el producto humanístico humanístico, literario, artístico, biológico porque la bipolaridad no es otra cosa que los cambios de ánimo de una persona contra su voluntad es en esencia un desorden hormonal de repente el organismo genera una cantidad de neurotransmisores ya les he mencionado los nombres y serotonina adrenalina y entonces el organismo solito se pone a brincar y entonces es la etapa eufórica y en esa etapa los viven con una energía inusual pero el mismo desorden hormonal el que produce una abundancia de los neurotransmisores un día por caprichos de su mal funcionamiento no genera lo suficiente y entonces nos levantamos amodorrados cansados fastidiados de mal humor no nos provoca hacer nada y créanme que si yo hubiera sabido que era bipolar a mis 20 años la vida me hubiera rendido más perdí muchos años con la personalidad bipolar sin darme cuenta aunque la propia dinámica de la vida me fue acostumbrando a convivir con esa situación hasta que de tanto leer porque nada lo hace más libre a uno que el conocimiento me di cuenta lo que yo tenía y entonces la vida ha discurrido aún en un plano mucho más fácil sigo leyendo todas las noticias que hay sobre la bipolaridad y el trastorno específico no es lo mismo una persona bipolar que tiene el trastorno a una personalidad bipolar es decir uno lo tiene leve el uno lo tiene muy pronunciado por allí hay una generalización que creen que todo bipolar está tomando medicina bueno realmente la inmensa mayoría de bipolares no tienen ni idea que lo son son gente cambiante dicen que es el signo de los estados de ánimo dicen bueno que amaneció con la luna revuelta que amaneció con el down que amaneció caído no hombre es que ese día los neurotransmisores no trabajaron como debían y otro día entonces ustedes los ven eufóricos sostengo reposadamente que muchos bipolares se malgastan entre la depresión el consumo de sustancias que ayudan a sobrellevar el día a día como los alucinógenos el café el té las colas negras los chocolates bueno y hay gente que sencillamente vivió la vida entera y nunca tenía idea de su trastorno y otros que se rinden tempranamente a la pastillita y yo creo que la pastillita solo nos la puede prescribir un médico solo el médico con una formación específica porque hay que ver al psiquiatra el psiquiatra es médico general 5 años y luego tiene que hacer una especialización solo una persona que ha pasado por lo menos 8 años de su vida preparándose para eso le puede dar a usted una pastillita de resto cada cosita que le den a usted por allí mírela con desconfianza especialmente si contiene drogas en el esquema en pantalla les presento la diferencia que hay entre el trastorno bipolar propiamente dicho que es un desorden de la personalidad digamos es el lado enfermizo patológico del trastorno y quien lo sufra en la medida tal cual específico es debe acudir al médico ahora el otro la personalidad bipolar el de los cambios de ánimo el de la noche y el día el que tantos sobrevivimos con eso no es una enfermedad es una condición es algo natural de nuestro ser y a medida que pasa el tiempo más voy llegando a la conclusión que hay una enorme desinformación al respecto y mucha gente no sabe aprovechar el lado opaco la etapa lenta de la bipolaridad porque cuando usted amanece cansado cuando usted amanece lento cuando usted amanece deprimido eso también tiene su importancia he llegado a la conclusión que el mismo cuerpo se autodeprime para que usted descanse más y conozco mucha gente que pasa los días deprimido descansando y luego sin tomarse una parada el mismo sueño le genera los neurotransmisores necesarios para seguir adelante particularmente este programa es para decirle lo siguiente no malgaste los días opacos los días lentos la fase depresiva de la bipolaridad sépale sacar provecho porque en los días lentos cansados el ánimo está especialmente precondicionado para la buena música para la reflexión introspectiva para la lectura para la exploración interna para la la redacción porque imaginemos por un instante que a lo largo de la historia todos los bipolares hubiesen logrado tomarse un Prozac no tuviéramos ni el 1% de la producción excelsa de la historia de la humanidad y este programa lo quise hacer para hablarle de algunos de los bipolares que fueron capaces de cambiar el mundo como un caballero francés llamado Emile Solá hemos hecho varios programas sobre él con motivo del caso de Alfred Dreyfus el oficial judío que a fines del siglo XIX fue acusado injustamente de espionaje y un hombre gordo del tipo pícnico viejo calvo cansado salió de su modorra al ver la injusticia que se estaba cometiendo con el oficial Alfred Dreyfus y aquello constituyó para Emile Solá como una inyección de adrenalina el coraje lo llevó a empinarse y se paró contra la opinión pública contra los círculos económicos reinantes en Francia en aquella vez y dijo yo acuso de que aquí se ha cometido una injusticia y eso le costó exilio y persecución y ruina pero Emile Solá era un depresivo que en la necesidad del combate por la vida supo sacar fuerzas no se quedó amodorrado sino que siguió luchando muchos escritores como los compositores como los artistas tienen la doble característica fases eufóricas y fases depresivas ahorita estoy recordando con ustedes es el caso de Charles Dickens el de la celebérrima novela Oliver Twist él vivió en la Inglaterra victoriana que fue la del mayor crecimiento económico y también de las mayores injusticias porque entre otras cosas agarraban a los niñitos menesterosos y los metían 14 horas en una mina subterránea a sacar carbón si Oliver Twist fue descubierto como figura emblemática Oliver Twist representa a los niños pobres y desasistidos y desamparados en la Inglaterra industrializada se lo dejó al temperamento depresivo de Charles Dickens que como lo ven ustedes era un flaco melancólico también eufórico que pasaba sus ratos de descompensación leyendo escribiendo el desorden hormonal de Charles Dickens le legó a la Inglaterra de todos los tiempos al mundo a la contemporaneidad esos documentos de denuncia que luego también cimentaron la conciencia del llamado socialismo romántico Robert Owens los socialistas utópicos y eso se le debe a un hombre que no tomaba la pastillita que no se rendía ante su condición bipolar sino que pasaba los dos estadios el uno como se puede y el otro leyendo escribiendo de la misma manera en el plano negativo hay otros bipolares que se han dejado llevar por su condición estoy recordando el caso de Eugene O'Neill un célebre dramatólogo el compuso lo mejor de su obra en un estado depresivo pero también tenía unos cuadros de irritación de fundamentalismo la farándula todavía no le perdona que no haya querido por yerno a Charlie Chaplin que era más viejo incluso que él pero imagínense la hija de Eugene O'Neill o Ona casi una niña se enamoró de aquel hombre de pelo blanco Eugene O'Neill que sabía las andanzas de Chaplin como la de todos los personajes del espectáculo no la perdonó no conoció ni siquiera a la descendencia a las nietas por esto la mayoría de esas nietas y bisnietas son hoy en día gente del mundo del cine heredaron la vena mixta la de los Chaplin y los O'Neill y yo pienso que don Eugene O'Neill en sus estados depresivos no supo aprovechar el bálsamo del perdón para reconciliarse con lo más productivo de la vida me ha marcado en los años la lectura de ese libro lento fastidioso que se llama La montaña mágica de Thomas Mann un alemán porque hay allí la narración casi siempre en primer plano del fastidio de la vida de un tuberculoso en la época la tuberculosis constituía una pandemia una epidemia mundial terminal inevitable que mataba desde reyes príncipes gente multimillonaria hasta inmensas capas de la pobrecía pues Thomas Mann no fue tuberculoso pero si fue bipolar maníaco depresivo y en sus estados de postración se sentaba a redactar a esplayarse y fíjense todo lo que ha dejado de tal manera que yo le digo si usted hoy se levantó quebrado frustrado fracasado no tiene energía no se ha podido bañar si es esta hora y no logra conciliar el sueño si está comiendo demasiado o muy poco si tiene sentimientos de autorrecriminación si ve todo negro déjeme decirle que lo pinta de negro un desorden hormonal va a salir corriendo a buscar una panacea mentira no hay panacea usted tiene que aprender a convivir con la depresión yo le digo en las mañanas que llega aquí llegaste y me veo ante el espejo y digo aquí amaneció el depresivo y ese es el día que consumo más café ese es el día que consumo chocolate nunca como chocolate ese es el día que busco el té y las colas negras y que como algo de grasa de resto por razones espesos me tengo que vivir cuidado cuando otro día amanezco luminoso y todo me sonríe sé que ese día no tengo que tomar ningún estimulante no tengo que hacer nada porque la serotonina está a mi yo es convivir con el día a día y hacerse uno mismo una medición interna como yo le he recomendado en varios programas mírese ante el espejo usted verá si amaneció Ramoncito el contento o Ramoncito el triste Marita la feliz o Marita la llorosa y de acuerdo a como usted esté aprenda a convivir sáquele el provecho a su tristeza empínese por encima de su descompensación si hoy no tiene ánimo para nada es un buen día para oír música es un buen día para escuchar los clásicos de la música barroca en uno y otro programa de Redimension se los voy mostrando es un buen día para buscar los clásicos del cine universal por experiencia propia le digo a veces el ánimo está quebrado caído y una buena película de contenido histórico con personajes trascendentes ¡pum! lo reenchufa a uno con la vida hoy es un buen día para leer porque no hay otra actividad espiritual capaz de enaltecernos de construirnos de edificarnos tanto como la lectura pero le insisto vale la pena recalcarlo no se rinda ante la pastillita porque verdaderamente que andar la vida entera como un payado tirando caramelos regalando besitos como si toda la vida fuera para sonreír no, no si es que la vida tiene eso los contrabajos las marchas las pleamares las bajamares a veces nos va bien a veces nos va mal bienvenido el fracaso bienvenido la derrota bienvenido los problemas cuando vienen a dejarnos algo positivo y también de la opacidad del espíritu de la lentitud del cansancio podemos sacar fuerza para otras actividades si la humanidad fuese de gente que sonriera todo el tiempo no cabrían las pasarelas no cabrían los circos en el mundo entero cada quien montado en su propia tramoya pero la humanidad también tiene divanes y tiene camas y tiene reclusos y tiene lugares donde doblar la rodilla y tiene cuartos oscuros y lo que nosotros tenemos es que aprender a convivir en la doble circunstancia hay un bipolar que transformó la historia de la humanidad gordo obeso del tipo enfermizo ya alcohólico lo sacaban borracho de los camarotes de los barcos tabáquico bueno gruñón mal genioso mal criado todos los defectos de la persona los tenía Winston Leonard Spencer Churchill y salvó la humanidad porque ese gordo en sus estados depresivos mientras la Inglaterra entera festejaba fue capaz de acostadito darse cuenta de lo que los demás no veían y era que Adolfo Hitler constituía un peligro terminal para la civilización occidental y salió allí se levantó sin necesidad de tomar ni whisky ni de fumar a enfrentarse al león nazi y produjo aquellas frases que las rezo cuando amanezco en mi fase lenta pelearemos en las calles pelearemos en las plazas pelearemos de día pelearemos de noche de montaña y recuerdo que lo dijo un maníaco depresivo un bipolar que iba por la necesidad del combate hacia un estadio de lucha en fecha reciente se ha sabido que un personaje de la política española el antiguo Lequén Dakari que es una especie de gobernador de la provincia o país vasco de España Juan José Ibarreche se está tratando se estuvo tratando para la bipolaridad y que consumía antidepresivos casualmente encontraron una receta de él y entonces al tipo lo tienen arrinconado porque ¿cómo va a ser que estuviera consumiendo antidepresivos y no lo dijera? Déjenme decirle lo siguiente a medida que pasan los años más me convenzo que cada quien cojea de alguna pata hay algunos que tienen un consumo enmasculado de aguardiente beben todos los días encapillados y nadie lo sabe hay mucha gente que utiliza la droga la droga socialmente una gente que consume la droga como una panacea como una medicina hay otros que consumen anfetamina unos que se habituan a la cantidad de medicamentos y se están automedicando y los que están algo que lo saque y hay otros que es por la gula y otros por los placeres sexuales por los juegos violentos por la ludopatía bueno Juan José Ibarreche que aprendí a admirarlo a raíz de que apareció esta noticia él se toma una pastillita cuando está depresivo así entiendo que ha logrado sobrevivir en ese infierno doble que es la política española vasca donde si se apuran un poquito son considerados traidores y hasta el aita le puede poner una bomba pienso que Juan José Ibarreche pudiera encarnar el modelo del dirigente político que confiese con autenticidad su situación y no anda engañando a los demás disimulando una bipolaridad que créanme pasa el tiempo y cada vez más me convenzo no es ni remotamente una debilidad es una condición es una fortaleza como fue la sordera para Beethoven como fue la ceguera para Helen Keller la capacidad de empinarnos por encima de nuestras circunstancias regresamos en breve con más Redimension hoy estoy abordando con usted las nuevas noticias que van llegando sobre ese mundillo apasionante de la bipolaridad y la depresión recordándoles que en mi humilde opinión no toda personalidad bipolar significa un problema una derrota una debilidad hombre si la gente reflexiva que tiene capacidad introspectiva de meditación es la más valiosa para una empresa para una organización ojalá tuviésemos más bipolares que pasen su bipolaridad leyendo meditándose preparándose para que el propio cuerpo por generación espontánea les diga vamos ahora a la acción tendríamos más gente que sabe donde va yo sostengo reposadamente que parte de los problemas de Venezuela es que como el whisky es un catalizador de la depresión y nos lo estamos pegando desde los años 40 regularmente todos los días todos los meses todos los años todas las décadas todas las generaciones bueno unos y otros los que están subidos los que están abajo los que se suben y los que van los que vienen y los que ya no están malgastan la mayor parte de sus horas fingiendo una falsa euforia porque esa falsa euforia del tipo tirando besitos abrazando a todo el mundo echando chistes que a nadie hacen reír forma parte de una mentira no aceptan su doble condición que pudiera constituirse en una fortaleza si es sabiamente administrada los orientales al otro lado del mundo si tienen una visión más clara de lo positivo que es aprovechar el área depresiva de la bipolaridad y trabajan mucho con introspección y toda esa ciencia tengo un amigo del alma nos criamos juntos estudiamos todo el bachillerato se llamaba Mauro Leal ahora tiene un nombre Nita Encarra porque resulta que abrazó el arecrina y he recordado que Mauro mi hermanito Mauro del liceo era come libros como yo y tenía un área bipolar también por muchos problemas en las ciencias orientales de la filosofía encontró su destino y usted puede encontrar el suyo yo ante todo le recomiendo que no se rinda a la misoginia no es que se va a quedar el día entero ahora es que hay oportunidades de lucha Venezuela sigue siendo el país de las oportunidades y usted por más adversa que sea su circunstancia más complicado que sea el horizonte de su lucha mayor tiene de librar una gran batalla y el verdadero triunfo es la batalla en sí mismo no importa el resultado final ah que nos cerraron la puerta que no nos dieron la oportunidad que nos traicionaron que nos engañaron que nos vacilaron que nos postergaron por lo menos usted libró la batalla y lo importante de la vida es seguirlo intentando si se cae ponerse en pie si le cierran una puerta tocar y tocar y seguir tocando y nunca jamás nunca darse por vencido de lo más profundo de mi corazón empiece a aprovechar la personalidad bipolar la noche y el día el claro y lo oscuro que usted tiene muchas probabilidades de triunfar hasta la próxima vez de Redimension que se ha ¡Suscríbete al canal!